A partir de este jueves, 7 de mayo, el país cuenta con un servicio de atención de emergencias para niños, niñas y adolescentes, 24 horas los 365 días del año, con lo cual se salda una deuda histórica que tenía el Estado con las personas menores de edad en Costa Rica. Las Unidades Regionales de Atención Inmediata, URAI, funcionarán en varios sectores del país, entre ellos la Región Brunca. El anuncio lo realizó el presidente de la República, Carlos Alvarado, vía web, con la ministra de la Niñez y Adolescencia, Gladys Jiménez. El Servicio de Atención de Emergencias o Unidades Regionales de Atención Inmediata se extenderán en todas las provincias, iniciando este jueves en dos zonas, una de ellas la Región Brunca. Desde el Patronato estamos sumamente contentos de inaugurar hoy el servicio de las Unidades de Respuesta de Atención Inmediata en dos regionales del país, en la Región Brunca y en la Región Alajuela. El servicio funciona así, las personas llaman al 911, se va a atender 24-7 los 365 días al año. Una vez que se llama al 911 PANI, se atiende la denuncia, se hace una investigación preliminar para determinar las situaciones de riesgo que se pudieran presentar. Para su implementación, se contempla la contratación de 80 personas profesionales en el área de la Psicología, Trabajo Social, Criminología y Derecho. Durante el 2019, el PANI recibió denuncias por situaciones violatorias de derechos de 77,360 niños, niñas y personas adolescentes. Desde el 25 de abril, el Patronato Nacional de la Infancia puso a disposición el WhatsApp 89891147 como medio ágil y accesible para que los niños, niñas y adolescentes se contacten y puedan realizar consultas, plantear inquietudes, quejas o denuncias. También la semana pasada habilitamos un servicio de WhatsApp para las consultas y denuncias de los niños, niñas, adolescentes y también de sus familias. Es el 89891147 que viene a complementar la línea telefónica 1147 que es gratuita y que funciona de lunes a viernes. Estamos en este momento haciendo una alianza para poder ampliar el servicio también a fines de semana del servicio de WhatsApp. Este servicio se caracteriza por la confidencialidad, la atención profesional y amigable. Tiene un horario de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 4 de la tarde y está ubicado en el Centro de Orientación e Información COI, la plataforma para la recepción técnica de las denuncias y consultas y desde donde se mantiene el contacto con la ciudadanía por diferentes medios telemáticos. La ministra Jiménez comentó que el WhatsApp es un canal de información veraz, objetivo e inmediato para cada niño, niña y persona adolescente, recordando que el celular es la tecnología más utilizada por las personas menores de edad. Enfatizó que en estos momentos de pandemia este tipo de servicios resulta de mayor relevancia para toda la población menor de edad, porque se constituye en una herramienta para hacer realidad su derecho a la participación, opinar sobre las situaciones que les afectan y a recibir el acompañamiento profesional.